Sigues escuchando Cuerpos Especiales y vamos a hablar de Ramón García y Alfonso Cuarón, que a priori no tienen nada que ver, pero algo se le ocurrirá a Alba Cordero. A ver qué percha trucha nos trae. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo vas a unir los dos puntos? Siempre hay alguna perchita para estafaros y venir aquí a cotizar por decir chorradas. Resulta que hoy, 28 de noviembre, hace 63 años, que nacieron Ramón García Hernando en Bilbao y Alfonso Cuarón Orozco en Ciudad de México. ¿Ramón García es sagitario? No te lo esperabas. Es toda la sección sobre esto, efectivamente. Cuando tú das un giro, ella da dos, ¿eh? No la has visto venir. ¿Cumplen años hoy? Claro, y Alfonso Cuarón también es sagitario, pero te da igual. Ramón García. Felicidades. Felicidades. Historia de España por ser representador de programas míticos como el Grand Prix del Verano, ¿Qué apostamos? O ¿Sabes más que un niño de primaria? Ahora está en las tardes de la Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha con el programa en compañía y forma parte de nuestros corazones cada vez que cambiamos de año. Atención porque enseguida va a bajar la bola. Atención, preparados en casa. Las uvas preparadas porque estamos a punto de cambiar el año. Yo creo que Ramón no odia la Navidad ya, ¿eh? Espero que no, me pondría muy triste. Es nuestro Grinch ya, ¿eh? ¿Te imaginas? Ojalá disfrazado este año de Grinch dando las campanadas, tío. Solo quiero eso. Ojalá. Luego, Alfonso Cuarón, Historia de México por ser director de películas míticas como Y tu mamá también, Hijos de los hombres o Gravity, ganó muchos premios por Roma, entre ellos el primero Oscar a Mejor Dirección a un hispanohablante y forma parte de Nuestros Corazones por dirigir la mejor película de la saga de Harry Potter que es El prisionero de Azkaban. Los señores Lunático, Colacusano, Canuto y Cornamenta les presentan el mapa del merodeador. También son un poco tu amigo el pai, el chul y el cabra, ¿eh? Sí, he pensado en lo mismo, la misma referencia, el canuto, el cabra. El cabra, el pai, la verdad que sí. Entonces he pensado, ¿cómo hubiese hecho el uno los trabajos del otro? Jota, ponme mus, imagina con Alba. Hacía mucho, ¿eh? Pero has pegado... He pegado un golpe en la mesa, pido perdón, no radiofónico esto. Golpe en la mesa, está loca de imaginar, ¿eh? Loca de imaginar. ¿Has imaginado cómo sería Ramón García haciendo las pelis? Voy a ello. Alfonso Cuarón, nacido en Ciudad de México, saltó a la fama en su país por presentar el Grand Prix del verano. Esto en un mundo paralelo, donde cada día dos pueblos de México se someterían a varias pruebas divertidas y un poco embarazosas para conseguir el título de mejor pueblo. ¿Lanzamiento de tortillas? Claro, hay troncos locos, hay bolos humanos y hay una prueba en la que hay que acertar una cifra exacta antes de que explote un taco que se va hinchando poco a poco. ¡Qué guay! ¿Vale? El taco caliente. El taco caliente. Por otro lado, México ya no sabe recibir el Año Nuevo sin que Alfonso Cuarón de las campanadas... Me gusta mucho. Alfonso me gusta mucho. Se me había olvidado que había escrito esto y me ha hecho mucha gracia a mí misma. Bueno, es que en México no comen uvas, sino que comen 12 cucharadas de picante. Es verdad. Cada cual más picante que la anterior. Y la 12 ya muertos. Y la 12 ya, pues es a pura alejía. Y ya directamente hasta febrero. Sí, claro. Son una cosa espectacular porque están rodadas en blanco y negro. Las de 1998 estuvieron nominadas al Oscar y cada año las presentan Gael García Bernal y Diego Luna. ¡Ostras! Claro, es que es la misma cosa. Claro. En la Puerta del Sol de Ciudad de México hay un carrillón que baja la mismísima Sandra Bullock a mano y hasta que ella no lo baja no empieza el año. Una vez que se la atascó y en México el 2008 no empezó oficialmente hasta marzo. Bueno, oye, pero claro, es que Sandra Bullock es una eminencia. O sea, no se puede decir otra cosa. Y luego, aunque Cuarón intenta alejarse de las polémicas, hubo un poco de drama porque le querían para presentar, sabes más que un niño de primaria en España, porque tiene muy buena relación con Maribel Verdú, de cuando hicieron y tu mamá también. Y ella lo contaba en todas las entrevistas, entonces dijeron, bueno, vamos a llamar a este chiquito. Pero alguien se hizo el lío y en su lugar llamó a Alejandro González Iñarritu. Porque los confunden. Es verdad que los confunden bastante. Claro, un cabreo se pilló a Alfonso que no veas. Es como Benicio del Toro y Guillermo del Toro, que a veces entre Toro y Toro, pues no sabes a cuál has llamado. Alfonso se enfada un montón porque es que encima Iñarritu aceptó, porque le gusta muchísimo el dinero, y hizo todo el programa en plano secuencia. Ah, oye, pues un trabajazo. Que él es muy de eso. Sí, que le gusta muchísimo más, pesado que una mierda, la verdad. Bueno, oye, cada uno... Si le llamaban de la productora, oye, por favor, llevamos dos meses para el primer programa, lo tienes. Es que no me termina de que, por favor, dos meses llevamos. Puedes ir cortándolo, que no te cuesta nada. Es que todo el rato... No, no, tiene que ser del tirón o no sale. Luego, por otro lado, Ramón García es uno de los directores más queridos de este país. Sí. Le nominaron a Mejor Película de Hablando Inglesa por Y Tu Abuela Manchega también. El mismo año que nominaron a Borja Coveaga por el corto éramos pocos, y ahora en Hollywood se comen muchísimas gildas gracias a ellos. ¿Hoy? Porque llevaron el nombre de Bilbao por todo el planeta. Qué fuerte. Los dos juntos, sí, sí. Qué guay. Made in Spain, ¿eh? Todo lo que exportamos, no solo producto, sino talento. Todo el rato. Todo el rato. Luego, por no hablar, que ha dirigido la mejor película de la saga de Harry Potter, que es Harry Potter y el misterio de San Juan de Gatelugache. La mejor, ¿eh? No había hipogrifos en esta, pero sí había vaquillas. Había vaquillas. Ahí sí que podían. En la clase de pociones se enseñaba a hacer el mejor marmitaco y el director del Colegio de Magia y Hechicería era el maestro Leiva, de la banda de que apostamos y el Grand Prix. Bueno, oye, pues muy bien. Me parece increíble, perdóname. Es bastante chulo, ¿eh? Yo creo que debería pasar esto en algún momento, pero bueno. Ojalá un universo paralelo en el que pase. Yo creo que pasará. Debería pasar. A ver, igual ahí, si nosotros somos fans de los... Ramón está escuchando esto. Bueno, Ramón está escuchando. No, es muy fan del programa, pero quiero decir, si yo conozco lo suficiente a los universos de los superhéroes, Nacho, corrígeme si me equivoco, hay un universo en el que esto está pasando. Por supuesto. Hay una línea. Todo lo que os imaginéis está pasando en algún sitio. Está pasando en otro lado. Perfecto. Alba Cordero, muchísimas gracias por traernos esta sección inventada. Sí, básicamente. Hoy has cobrado por pensar. Bueno, el resto de los días yo vengo a la chufla pura. No sé si has dicho la chufla pura, pero hoy has pensado cosas tochas. Oye, gracias, Alba, de estas cosas.